¡Hola, hola, hola! Muy buena gente de YouTube, yo soy su amigo Macro21 y en este nuevo vídeo muy, muy interesante os voy a enseñar a conectar vuestra cámara GoPro Hero 12 Black al ordenador, como veis, o al PC y para poderla conectar al PC, a la computadora, al ordenador, hay que cumplir dos pasos muy importantes que tenéis que hacerlo el primero y el más importante, chicos, cuando compramos la GoPro Hero 12 Black en nuestra tienda lo primero que hay que hacer es descargar la aplicación en el teléfono, ¿para qué? la aplicación hay que descargarla para poder actualizar la cámara y en esa actualización va a venir la información de los PC que se va a poder conectar por ejemplo, los Lenovo, los Sony Bio, los Apple, los Windows, ¿vale? es muy importante actualizarla ¿y cuál es la aplicación? la aplicación es la GoPro Kit, ¿vale? esta es la aplicación, mirad, vamos a abrirla aquí emparejamos nuestra cámara y descargamos la actualización por primera vez y ahí ya va a estar lista para usar ese sería el primer paso para poderla conectar al ordenador muy importante y antes de ir al segundo punto, chicos, que es mucho más importante primero quería deciros que si no me seguís aquí arriba, en el extremo de la pantalla os estaré dejando el enlace de esta cámara GoPro Hero 12 Black más exactamente es el kit para creadores en el cual le he hecho un video del desempaquetado y primeras impresiones y en ese video vais a poder ver los asesorios que incorpora a día de hoy y que supondría un ahorro brutal si lo compramos por aparte con todos los asesorios que trae nos costaría más o menos alrededor de 750 euros y también os estaré dejando aquí arriba el enlace del video en el cual os enseño a quitar la puertita lateral de nuestra GoPro y para poder quitar esta puertica hay que saberlo hacer porque hay mucha gente que a la hora de quitarla rompe la puertica y no nos saldría nada barato así que aquí arriba os dejo el enlace y el segundo punto es utilizar siempre el cable que nos suministra el fabricante es muy importante porque si no utilizamos el cable GoPro no nos va a reconocer la cámara y ahora sí vamos a pasar al ordenador que os voy a enseñar cómo se conecta y es muy sencillo lo primero que vamos a hacer es abrir la puertita y vamos a conectar al puerto USB-C lo conectamos de esta forma y a continuación el siguiente paso sería conectar al puerto USB como veis ahí lo primero que hace es que se pone a cargar lo siguiente sería encenderla mirad chicos vale y como veis ahí ya se ha encendido y pone USB conectado lo siguiente que vamos a hacer es abrir nuestra aplicación de fotos en este momento ya se ha abierto la aplicación de fotos y podéis ver aquí que aquí ya me la ha reconocido pone GoPro Hero 12 Blab y mirad chicos cómo se ha conectado inmediatamente puede o que se os conecta nomás conectarla o puede que tengáis que abrir la aplicación de fotos pero de cualquier forma es muy fácil y ya sin más chicos yo ya este vídeo lo voy a dejar hasta aquí espero que os haya servido esta información que es muy importante y si os ha gustado y os ha servido como siempre dale al me gusta suscríbete y comparte chicos hasta un próximo vídeo chao 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 chao